gemelos es presentado por pf alimentos viña casas del bosque y cebamed este par ha durado más que muchas sociedades y matrimonios 15 años pasando por distintos nombres radios entre relatos historias paranormales y jueves románticos ahora comienza gemelos piratini y guatón fantasma acá en radio z ah 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 ahí está cocina para ver si carlos qué tiene cocinando carlos piratini ahí no tengo idea nada cómo están bien vamos a generar todos gotas de agua en radio cera punto cv la radio que te acompaña día lunes no o oye es miércoles con olor a lunes pero mañana ya es viernes chico la raja la raja la raja bueno podrían ser todas las semanas así partir de miércoles a viernes no encuentras que sería la raja puede trabajar de miércoles a viernes sí en verdad oye yo de verdad agradezco el fin de semana agradezco este fin de semana largo que tuvimos hace tiempo no dormía tanto y suerte a calor igual sí pero pero si es que yo tengo suerte y aquí es cuando tú te compras una casa o te vas a vivir a algún lugar la orientación hay cachado que dicen la orientación es súper importante la orientación por aquí aquí yo nunca tengo el sol en una ventana de mi patio o en la entrada sino que el sol pasa por aquí en la casa en el dormitorio en la mañana no más después ya no más no bueno acá mi casa es fresquita porque pasa el sol por arriba por el techo ni el sol te quiere ah ni el sol te quiere no no entonces pasa por arriba pero gordo en invierno esta casa es súper helada pero en verano es fresquita weón de eso que donde estoy yo instalado ahora acabo de llegar me instalé y de verdad doy 10 pasos para allá y me pega el sol salgo de la casa a la calle y me pega el sol pero aquí no pero 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 es otra cosa es lindo carlos eh otro día más semana cortita hay hartas cosas que han pasado el fin de semana o no no han pasado muchas cosas en verdad fin de semana aparte de lo de brasil no pasó mucho más como que no un saludo al querido y glorioso magallanes que ascendió después de 37 años a la primera división del fútbol profesional chileno notable no de magallanes y fernández vial viajó a tercera y fernández vial otro histórico se fue a las a la a segunda edición yo me acuerdo cuando chico escuchaba fernández vial fernández vial fernández vial arturo aviador arturo fernández vial tú sabes quién fue el aviador arturo fernández vial no era de valparaíso yo no tengo idea por qué terminó en concepción porque un grupo de ferrocarrileros de concepción le pone arturo fernández vial a su equipo ahí yo alguien alguien me podría explicar enseñarme o algo pero pero y y y fernández vial es el equipo más popular de la octava más que león de collao aunque les duela más que más que naval también era 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 el equipo prestigioso de esa época pero arturo fernández vial se fue a las y melipilla yo me acuerdo de deportes lajas jugando con fernández vial cuando era chico y los apenco te acordáis de los apenco obvio ese era los apenco guachipato bueno guachipato sigue pero los apenco con deportes lajas era un clásico de la octava región y cuando yo yo no conocía a los carabineros de estos de fuerzas especiales los gopes no los gopes sino que los de fuerzas especiales para las fuerzas especiales yo no los conocía vos pero cuando jugaba los apenco contra lajas llegaban los jugadores en el estadio llegaban micros de pacos porque se dieran piedra los buses no era escandaloso me acuerdo me acuerdo de todo de todo aquí era bonita esa época bueno era otro futuro era entretenido los fines de semana es largo ahora yo agradezco te quedaste en Santiago gordito el fin de semana que rico estaba Santiago si estaba muy pelita yo el sábado en la mañana me desperté como a las 10 y media salí a andar en bici con mi mujer y mis hijos y cuando llegamos me senté y puse las noticias y había un taco para salir de Santiago en las 68 weón pero era impactante y yo decía agradezco estar acá agradezco estar acá amigos que se vinieron de la playa el lunes en la mañana porque me decían era imposible estar en cambio acá unos felices los parques vacíos me demoré me demoré tuve que subir al mall al de bien arriba a buscar una cuestión me demoré 15 minutos para allá y Santiago cuando hay gente es rico yo creo que ahí hay un proyecto súper importante a Santiago le falta playa weón urgente no weón a Santiago le falta puerto a Santiago le falta puerto hay que hacer algo para que llegue el puerto acá por el río Bapocho debían hacer un brazo de río grande para que lleguen los puertos hasta aquí hasta aquí esta estación central que como 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 Buenos Aires como weón no se po Frankfurt en Concepción tú subes al cerro Andalue y ves todo ves como la desembocadura del vío vío sí está al lado del mar acá tenés la desembocadura del San Carlos sí en el en el en el pero Santiago con mar sería otra cosa pero imagínate mar y cordillera sería todo más caro y diríamos más gente si el problema de Santiago yo creo que Santiago es una hermosa ciudad es bonito weón llueve cuando tiene que llover hace calor cuando tiene que hacer calor oye hay que cortar los platanos orientales no weón puta que manera dan alerjes a sus árboles sí pero es una campaña cortar todos los platanos orientales y poner jacaranda ya Benjamín mi cuña vaquera el señor Benjamín mi cuña vaquera fue el que el que se le ocurrió sembrar puros platanos orientales puta madre que dan alerjes a sus árboles weón y lleno weón todo Santiago todo Santiago lleno 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 de cuestiones pero bueno me pregunta si todavía no termina Halloween porque andáis con camisa y sin corbata igual que Boric no es que hoy día tuve una reunión entonces tuve que ir de camisita ya muy bien que hablamos hoy día Carlos Petit y que son las cosas que tenemos para conversar las novedades yo tengo una inquietud yo tengo una inquietud y que tiene que ver con mi gusto por el fútbol si irá a desarrollar el mundial de fútbol producto cachaste que Irán puso su bandera roja en lo alto como una declara que la declara Irán no declara la Eva y Irán dice tengo problemas con mis vecinos que en este caso Arabia Saudita y cuando yo te declaro la guerra pongo la bandera roja arriba de la mezquita y listo y pusieron la bandera roja en el fin de semana y vos cachai que quien está ahí justo metido en el medio Arabia Saudita entre Arabia Saudita e Irán Qatar o weón ahí está Qatar pero habían pasado por arriba Carlos ya pero weón vos harías ahí un mundial de fútbol si hay mucha gente que no se va a quedar si pensaba quedar en Arabia Saudita y no en Qatar si Qatar los estadios weón están a son 65 mil kilómetros cuadrados si weón Qatar es como Santiago Providencia Ñuñoa Estación Central eso es Qatar si no yo no sé yo creo que no sé no sé qué pasaría si hay guerra por esos lados yo suspendería el mundial pero las guerras ya no son como antes yo creo en esos lugares porque están yo no cacho la tú dices que están separados de los dos países están lejanos hay otro país al medio no weón o no pero mira ponte el mapa ponte el mapa es que no me acuerdo a ver no weón Qatar está al lado de los dos gordo google map voy a buscar Qatar Qatar es chiquitito si si Qatar es más chico que Santiago Qatar es un pueblo hermano pero weón compártelo para que la gente lo vea espérate que no está niño nuevo y puede quedarla embarrada en la pantalla si comparto y no está no no importa mira está Qatar comparte que me está haciendo café dale comparte dale ahí está este es Qatar este es Qatar chiquitito cacha Bahrein es una Bahrein es una isla que está conectada con una carretera si ya Qatar Arabia Saudita y Emiliato de Arabia Unido e Irán donde está acá arriba o sea no están juntos Arabia Saudita Irán están al lado un puerto no hombre está Kuwait así aquí no está Irak están al lado no al lado pero al frente están al frente por lo tanto no van a tener Qatar no le va a pasar nada el problema que podría haber es que no podrían llegar en avión a Qatar si cuban pero no sé weón yo no creo que haya guerra no sé en verdad no bueno pero veamos qué pasa quedan 20 días para el mundial weón veamos qué pasa aparte que los iraníes ya no son como antes van a esperar que termine el fútbol los van a subir más en la encina pero no sé espero que no oye la noticia destacada del día más me preocupa weón que estén los noruegos los finlandeses los polonos los polocos los polacos están todos weón preparándose para una guerra hay cachao eso el mundo es que por primera vez en mi vida veo que la mitad del mundo está preparándose para una guerra están Lituáñales están en Finlandia en Noruega están todos por el tema de Ucrania siempre es igual pero bueno oye ya y la noticia del día Paris Hilton está en Chile la vi la vi que llegó hoy día en la mañana pero no tengo idea que vino a presentar un perfume ya va a realizar distintas actividades durante los dos días de permanencia en el país eh bueno hoy día todos esos loco me estáis guayando que en la Paris Hilton así así decían en el aeropuerto porque nadie sabía que iba a llegar Paris Hilton la empresaria tiene agenda de varias actividades para estos días en la capital el viernes presentará en el Parque Arauco para todos los que quieran ir a verla de cualquier sector de Santiago usted toma el metro se baja en Manquehue y camina cinco cuadras y llega al Parque Arauco para poder ir a ver a Paris Hilton con su nueva fragancia Ruby Rush que lanzó al mercado este año y lo viene a presentar al país para que todas las niñitas le pidan a la mamá que para navidad le regalen el Ruby Rush además hoy visitará el Instituto Teletón de Santiago ubicado en la Alameda acompañada de Don Francisco mira Don Francis le debe haber cachado París vamos a las Teletón y Paris Hilton yo creo que no debe cachar ni una de las cosas no es posible que haga una donación a esta obra mira Don Francisco que está enojado con Bad Bunny con Conejo Malo ¿Por qué? porque Conejo Malo dice Don Francisco que fue el primero que lo sacó a la tele y lo entrevistó cuando era famoso y ahora Conejo Malo no lo pesca ni para el huevo no le contesta el teléfono ¿Pero por qué hay que contestarle el teléfono? yo creo que uno tiene que contestar el teléfono a quien te da la mano independiente de quien sea y a ti cuando te llama por teléfono cuando y si Don Francisco te prestó su 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 dinero te prestó su su radio su programa de televisión y te y te ayudó cuando no era nadie putas si tenés que contestar el teléfono si claro que si ya y tu le contestas el teléfono a cuando cuando te llaman a quien Carlos Perattini ya me va a poner weón no 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 de� a Julián ¿le contestaste el teléfono? por Julián siempre hablo al negro también siempre hablo a jorge de que jorge sabaleta no me llaman a San Feliu en los pocos me llaman Tani? en otro nivel otro nivel no están en quieta cack pero pero si pues yo creo que Conejo Malo debería contestarle el teléfono a mí me suele el teléfono y yo le contesto al tiro a todos los que me llaman ahora después le decís que no oye quiero que vengas a Chile no sabés que puta justo un festival en Alemania no pero te puedo mandar un videito con un saludo como a la chincana como a las competencias de colegio un saludo para la televisión en Chile y listo pero no yo creo que está bien que se moleste don Francisco don Francisco le presta le presta y apoya a muchos artistas cuando está partiendo mira lo que fue con Lucho Jara la de Yankee le dijo el primero que creyó en mí el primero que me sacó fue don Francisco ¿cachai? el mismo del taxi también por eso vino la Teletón y vino gratis porque los buenos son agradecidos de este hombre ¿cachai? Ricky Marti ¿cuántos más? bueno casi todos vienen gratis pero para pero claro don Francisco cuando estaba en Chile acuérdate de todos los de los Cristóbal los Alejandro de Rosa las patifrías María Inés Navellán María Inés Navellán Sergio Lillo este compadre de las gafas negras ¿cómo se llama? Síndrome Síndrome los locos rayados escaramelli escaramelli bueno don Francisco se fue a Estados Unidos y cagó escaramelli pasó todos estos pasados metidos en la tele ¿quién más? ¿quién más? ¿quién más? bueno mire para qué decir Miran Hernández y Lucho Jara yo creo que don Francisco siempre los quiso ver como pareja sí bueno don Francisco ¿quién más? los humoristas Pato Torres ¿para qué decir? Pato Torres Pato Torres que se dio la carrera don Francisco se lo llevaron a Miami bueno Maíster Montenegro no Maíster Montenegro ya era ya era ya era exitosa cuando empezó a trabajar con don Francisco sí no pero claro como te digo yo siento que hay que hay que doler la mano cuando te apoyan así bueno ya puntos menos para Conejo Malo puntos menos sí puntos menos y hablando de Conejo Malo ¿qué esperas tú? ¿tú crees que este viernes y sábado puede ser una jornada de reconciliación nacional? ¿o vamos a volver a ver a los tipos que van a escribir por redes sociales ahí está don Corleone el que se roba la plata el que lucra con los niños ¿qué pasa ¿qué pasa este viernes y sábado? la telecom la telecom chucha no sabía hermano es malo no sabía esa noticia del Conejo Malo es porque estás diciendo que podría haberse sumado a la telecom ¿cachai? claro por eso está la polémica por eso es que lo está diciendo don Francis ¿cachai? ah pero es que no sabía entonces que se traiga daddy yankee con guany chau ¿no olvidamos el Conejo Malo? es bueno el Conejo Malo guany está que es bueno ¿qué me gusta? yo no le entiendo las letras lo único que sé no mira si no lo entiendes no 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 tranquilo Carlos si no lo entiendes es porque no lo has escuchado si lo he escuchado bueno el último disco el último disco de Conejo Malo es impresionante pero esa canción está en el último disco esa es un disco impresionante es un disco que está súper bien hecho y lo entretenido y lo entretenido que tiene es que tiene varias cosas maravillosas entre medio tiene como ritmos electrónicos que te quiebran el típico ritmo guany del reggaetón del reggaetón tiene cosas como tiene una salsa tiene una salsa entre medio tiene salsa tiene unos quiebres rítmicos tiene muchos sonidos guany electrónicos creados aparte de la letra y tiene bueno y tiene los feed con muchos músicos y todas las canciones son filetes yo escucharía Mad Bad Bunny en el auto pero me da vergüenza por prejuicio pero también escucharía Backstreet Boys y tampoco lo escucho por prejuicio me da vergüenza pero gordo uno tiene que escuchar lo que quiere yo iba el otro día porque me da vergüenza bueno lo otro día iba escuchando Damas Grati ahí y estaba pasando por el Costanera Center es que da más gratis y me da menos vergüenza que escuchar Backstreet Boys y me da lo mismo escucho lo que sea si me gusta la canción la escucho escucho me da vergüenza escuchar Luis Miguel me da vergüenza escuchar Love New Kids me da vergüenza escuchar Barbie Girl hay estas canciones que me dan vergüenza pero bueno te da vergüenza escuchar Luis Miguel yo? tú? qué? oíjita me da vergüenza escuchar Luis Miguel sí porque porque un hombre como yo no puede estar escuchando Luis Miguel en el ángel pero por qué no un hombre he buscado una mujer es la flor desconocida no 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 pasa nada me da lo mismo gordo a mí me da lo mismo mientras la canción me guste sí el problema no va a ser mío el problema va a ser del gil que decir ay si son las trancas si son las trancas que tenemos cada uno nada más todos tenemos trancas y la mía es esa me da vergüenza y cuando voy escuchando música fuerte aunque sea buena llega el semáforo y la bajo porque me da vergüenza ¿cachai? no yo la subo más no y más si una canción como oreja y la cosa es que tengo que decir que Conejo Malo yo lo empecé a escuchar harto con las fiestas ahora y con las fiestas de cabros chicos empecé a escuchar harta música nueva como Quevedo como hueón no sé y y y Conejo Malo es muy bueno hueón el que dice que no es porque se quedó con los primeros discos que a lo mejor si era malo o no era tan bueno pero hoy en día está teniendo unos productores hueón pedazos productores que está haciendo pedazos de discos Niño Nuevo yo no sé si si está pintado igual que mí o distinto pero yo sé que puede cachar un poco más porque yo creo que se acerca más su gusto musical a Conejo Malo que yo ¿cachai? porque le gusta el hip hop ¿cachai? pero pero encuentro que Bad Bunny está haciendo unos hitazos hueón muy bueno ya vamos a la pausa escuchando a Bad Bunny hueón ¿qué canción podemos escuchar? Titi me preguntó esa es la otra cuestión si tengo muchas novias no puta déjame déjame ver el disco porque hay harto puta el que queráis bueno Musco Malo no Titi me preguntó no porque ya está retocada ya pero esa pa' que todo el mundo vea lo linda que tú buena canción ojitos lindos esa es buena ojitos lindos la que queráis la que queráis es buena y nos vamos a ir ya y la pregunta es ustedes que saben más que yo de toda esta cuestión ¿qué fue mejor Bad Bunny? o sea de la partida de producción Bad Bunny le pegó una patada en la raja a Daddy Yankee porque por lo menos no hubo desórdenes hubo otaku y toda la cuestión pero no hubo desórdenes ¿pero quién fue mejor? puta parece que el concierto parece que el concierto de Bad Bunny estuvo bueno independiente de los desórdenes pero parece que la puesta en escena estuvo 10 veces mejor que la del papi yankee por lo que estuve viendo sí el tipo apareció como flotando encima sí ponte tu ojito niño nuevo sí esos ojitos lindos mira yo creo yo creo que que Daddy Yankee con Conejo Malo son cosas distintas ¿cachai? ya creo que Daddy Yankee viene más es más de la calle yo creo que Daddy Yankee es más es más revolucionario de alguna manera ¿cachai? es más es más sangre es más carne es más Centroamérica el Daddy Yankee el Daddy Yankee se acerca mucho más al público más puta no voy a ser clasista pero lo voy a ser de más más de más bajo social ¿cachai? musicamente hablando ¿te fijáis? yo creo que Daddy Yankee es pedazo músico pero hace música distinta a la que está haciendo Bad Bunny hoy en día Bad Bunny hoy en día está haciendo música muy filete solo que puede que no te guste porque por el estilo pero si tú te dejás libre la cabeza y te y te poní serio para escuchar música como si estuvieras escuchando no sé cualquier otra cosa o un clásico de los setenta y te deja impresionar por los sonidos y por los ritmos te harías cuenta que Juan hasta para cantar tiene algo distinto ¿cachai? que es una gracia ¿sabes? yo creo que son públicos distintos bueno el de Conejo Malo y el de Daddy Yankee a pesar de que se cruzan ¿eh? totalmente pero Conejo Malo está apuntando apunta más para internacionales más gringos bueno hizo una película está metido en una película con con este Juan bonito ¿cómo se llama? Brad Pitt con Brad Pitt ni más ni menos apareció en Narcos México también tuvo un papel claro ya está en otro nivel por eso que ya no pesca Don Francisco porque Don Francisco quedó con esta niña pero es que tiene una película también tiene una película este Juan tiene que ir al show de no sé cuánto en Estados Unidos y a Inglaterra porque bueno tú veís un TikTok de unos jóvenes ingleses y lo que están escuchando es Bad Bunny pero si tiene una canción donde al final canta en japonés y la rompió en Japón el hueón siempre está pensando un paso dos o tres pasos más allá que el resto esa es la diferencia que tiene Bad Bunny es un buen bien genio a pesar de que uno creía que era un tonto es un buen bien genio la manera de vestirse al principio yo creo que fue parte del trabajo para llegar a lo que ahora perfectamente el buen no lo hizo no lo hizo porque sí todo su trayecto musical y sus vestimentas y su postura son pensadas ya vamos con tu ojito entonces y volvemos vamos con vamos con vamos con Bad Bunny de día miércoles para partir la semana que rico mañana jueves y viernes chicos mañana tenemos evento gordo acuérdate te tengo que mandar estas cuestiones ya vamos con Bad Bunny ¿cómo se llama la canción? Tus ojitos tus ojitos pausa y volvemos con más que menos como dos gotas de agua en el radio hasta punto c le hago caso al corazón pasan los días los meses pensando en dolor ha llegado el tiempo para usar la razón antes de que sea tarde sin querer me parte no antes de que salga el sol pinta el acelerador me vaya sin freno y pierda el control nada más seremos dos tú y acariciándonos en medio del tiempo sin decir adiós y solo mírame con ese soy tan lindo y con eso yo también te he vuelto a nacer hace tiempo que no agarro a nadie de la mano hace tiempo que no envío buenos días te amo pero tú me tienes enredado me envolví iba por mi camino y me perdí mi mirada cambió cuando tus ojos vi no hay valla de oscuro ni me despedí yo no te busqué no chocamos en el trayecto con tu alma en la creya conecto tranquila no tiene que ser perfecto no aquí no existe el pecado y equivocarse es bonito los errores son placeres igual que dos tus pasitos y solo mírame con ese soy tan lindo que con eso yo también me he vuelto a nacer me he vuelto a nacer me he vuelto a nacer tú y yo yo no me dejo llevar de nadie Yo solo me dejo llevarle tu sonrisa Y darle una berservita de tu boca Si yo estoy loco, tú estás loquita Pero, baby, como tú no hay otra, no Quiero regalarte girasoles Ir pa' la playa y buscarte caracoles Cuando estoy contigo yo no mire roles Vamos a bailar 200 canciones Nadie me pone como tú me pones Yo le hablo a Dios y tú eres su respuesta Aprendí que los momentos lindos nunca cuestan Como cuando me regalas tu mirada Y el sol supuesta, y el sol supuesta Cuando estoy encima de ti, de ti Mami, yo me olvido de todo, de todo No se falta nadie aquí Solo amanto a tú y yo Antes de que salir el sol, pinta el acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos dos, tú y acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con ese salito lindo Que con eso yo estoy bien Que haya vuelto a nacer Y solo mírame con ese salito lindo Que con eso yo estoy bien Que haya vuelto a nacer Fácil Hazla fácil Con P.F. Te regala tiempo, te regala vida P.F. Mi Casino Es hora de llenar tus bolsillos y pasar la bacán Con MiCasino.com Juegas, ganas y cobras de inmediato ¿Me cachai? ¿Tiene un destino soñado? ¿Un vehículo ideal? Esta es tu oportunidad para hacerlo realidad El próximo afortunado puede ser tú MiCasino.com Tiene una amplia variedad de opciones para jugar Regístrate gratis con nuestro código Radio Z Y comienza a ganar Es hora para tirar para arriba Pónete ya a la mayor casa de apuestas de Latinoamérica MiCasino.com Cada vez que toco un poco a fondo Cada vez que el tiempo vuela Y seguimos al aire en RadioZ.cl Mira, acá me estaban haciendo también una observación Con respecto a Conejo Malo Y es cierto, ¿cachai? Que tú te metí a las publicaciones de Instagram de Conejo Malo G.Won está tomando una guayita en la playa Mirando el disco Un par de fotos de él Que no tiene comparación Como por ejemplo ¿Cómo se llama el otro? El... El... El de Hawái Maluma Maluma Que se muestran los aviones inalcanzables Y su... Y su auto de partidos Y este tiene más plata que eso, po, weón ¿Ah? Este tiene más plata que eso Y no anda mostrando nada Sí, po Y su oro Entonces terminan haciendo una... Una cultura bien ordinaria, bien charcha, weón No encuentran nada más ordinario que estos músicos Que terminan ricos Y terminan regalándose aviones Y muestran los autos Y las mujeres como si fuesen parte Y vinieran con los autos, cachai Como en promociones En cambio Este Wondel Conejo Malo es... Es travestiola Yo creo que tiene harto mérito, bueno Harto mérito Eh... Bueno, eso Carlos Piratini Ausente Para variar Poco serio en el trabajo, viste Muy poco serio Eh... Y yo no traje nada que decir Ahí está Oye, no, perdón, perdón, perdón Te estaba escuchando Estaba contestando Oye, debo decir que Eh... El... La... Ah... Quiero decir que el fin de semana Estuve a punto, gordo De forrarme ¿De qué? De forrarme Y vos también, estuviste a punto de forrarte Pero siempre perdido Como uno Weón, Real Madrid ¿Sabes qué? Y ahora lo odio con el corazón Porque teníamos Hicimos una combinación De nueve De nueve partidos Donde el más fácil Era el Real Madrid Que le ganaba al Girona Girona El equipo de Morondanga Así, weón Casi colista de la Liga Española Y empató a uno, weón Y nos cagó la cartilla Horrible Que del terror Pero qué entretenido es Es... Eh... Conmicasino.com Gana Apuesta Cobra Y sobre todo A cobra Conmicasino.com Aprovechen Jueguen en micasino.com Y lo van a poder Y lo van a... Y lo van a hacer Así que... ¿Qué hay que apostar ahora Carlos Piratini? Hoy día Eh... Hay partidos de Champions Hoy día partidos de Champions Hace de Milán con Salzburgo Quizás hace de Milán Podría ganar Te voy a decir al tiro Lo que tenéis que apostar, gordo Hoy día Acámoslo en vivo Ya... Apuéstate Métete, 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 métete Métete, métete Acá estoy Ya 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 Ponle al tiro Ya Que... El City le gana al Sevilla Ya, eso es... Champions, Champions Puro Champions Puro Champions Champions No, UEFA Champions Ah, Liga Champions Ya ¿Dónde voy? Manchester City Abajo, abajo el último Le gana al Sevilla Le gana Le gana Le gana al Sevilla Ya, dame un segundo Espérate El Manchester le gana al Sevilla Listo ¿Qué más? Ya Eh... El Benfica Benfica Ya Le gana al Macay y Haifa Ya Benfica le gana al Macay y Haifa Ya Ya El Shakhtar El... El primer partido Shakhtar Honets El Shakhtar Donets le va a ganar al Leipzig Le gana al Leipzig Sí Sí Local, local Ya Ya... ¿Qué más? Y... Y... El Dortmund Borussia Dortmund Ya... Le va a ganar al Copenhague Al... Borussia Dortmund al Copenhague Visita 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 Listo, con esos cuatro partidos Ya... Si gana Si gana voy a ganar 160 lucas Dale Juégatela gordo Juégatela gordo Juégatela gordo Ahí está Ahí está Que no digan que no es cierto ¿La apostaste? Realiza la apuesta Apuéstala Ten fe Ten fe Porque mi casino Juega Apuesta y sobre todo Gana Y cobra Con micasino.com Que espectacular ¿Verdad? Entra Estoy mostrando aquí Mi internet anda media pelusona Pero... Ahí está la apuesta Ahí está Listo Ticket Historial Ahí está la apuesta Abierto Manchester le gana A Sevilla Benfica le gana Maccabi Donetsk le gana Lipsing Copenhague Borussia Dortmund le gana a Copenhague Apuesta de 10 mil Mira Ahí tenía un partido Un partido Un partido que es difícil Un partido que es difícil Y debía ganar 160 mil 557 Pesos Ahí tenía un puro partido Que va a ser sorpresa Que la... Que... El Chaktak le va a ganar De local a... Al Lipsing Es lo único Recuerdo ¡10 lucas! Ustedes se pueden meter Ahora en micasino.com Pone 10 mil pesos Usa el código RADIOZ Y se le va a multiplicar Por 20 lucas O sea puede ocupar 20 mil pesos en apuestas deportivas En esa misma apuesta O sea en vez de 160 Puede ganarse 320 mil pesos Exactamente Por 10 lucas ¿Cómo te queda gordo? ¿Cómo te queda? Por 10 lucas Ocupen el código chiquillo No se han pagado Ocupen el código RADIOZ Y si tienen algún problema Con ocupar el código RADIOZ Nos escriben Nos avisan Y nosotros le damos Para adelante nomás Con... Con todo el tema Mira José Luis Arao Manda una foto Dice... Eh... Dupliqué mi luquita del FINDE Ganó apostando con... Eagles Ah esto es... Dolphin Fútbol americano Fútbol americano Para los que se manejan en... Sí... Duplicó en NBA ¿Qué tal? Mira... Muy bien La apostó... Pero mande el voucher Ah apostaste en luca Listo Y... Sí... Así se va progresando Así vamos progresando Si los poderosos Como Guatán Fantasma Apuestan de bien luca Los demás pueden apostar Desde 150 pesos Yo estoy aportando... Yo estoy aportando bien... Yo estoy aportando bien... Yo estoy aportando bien... Porqué me aposté bien luca Y gané 60 Entonces es plata No estáis reinvirtiendo la ganancia Sí... Oye gordo Dímelo No te sorprende... No te sorprende... Que salir... El... Ayer... A la calle... Recién pasado Halloween... Y que todas las casas Comerciales... Ya estén completas con Navidad, weón. No, porque yo sabía que iba a ser así. Están desde antes, Carlos Piratines. Hace una semana está todo de Navidad. Un poquito más. Dos semanas atrás. Está todo de Navidad. ¿En serio? Sí, pero yo que hago la otra peguita. Hay una cantidad de cosas en el Casa Center de un árbol de Navidad que era de este porte. Así. Bueno, medía 60 centímetros. Con control remoto. Y lo apretaba y lo podía ir agrandando. Yo pensé, y apunté con el control remoto de otro lado, pero no funcionó. Pero, pero, weón. Y crecía y crecía hasta un metro ochenta. Gordo. Weón. Y con luces, con luces LED. Lo único que tenías que ponerle era las pelotitas y las gimnasias. Sí, yo sabía. Yo vi uno con luces LED que le cambiaban los colores a LED con el teléfono. Era un teléfono inteligente. Está bueno. Sí, no, pero que ya no queda nada para Navidad. A buscarlo. Y ya empezamos a hacer las pedidas para Navidad, ¿o no? ¿O todavía no? No, ya no. Pero ya, pero con tu hijo. ¿Le escriben todavía carta o te dicen, papá, quiero que me regalen esto? Sí, ya no. Ya no, ya no. Le maté al viejo pascuerro el año pasado, al más chico. ¿En serio qué le dijiste? Que no existía. Mira, mira, weón. El mío lo tengo acá sentado al frente, weón. Me lo cagaste. Pero es mentira. Pues yo lo hago por mi hijo. Porque me sale... Porque Juan pide... Te he hecho al viejo pascuerro, weón. El viejo pascuerro está todo cagado. Mira, aquí está, mira. ¿Y qué hace ese cabrón? ¿Ahí no debería estar en clases? Weón, ¿cómo se la hace más en clases? ¿Por qué la semana fuera muy corta? El colegio suspendió las clases por hoy. ¿Por qué? Porque iban a tener una jornada de reflexión. Linda, weón. Y ahora que vas a ver si reflexiono, si les pago el colegio o no, weón. Debería estar en clases, weón, ese cabrón. No estaría ahí. Yo también creo lo mismo. ¿Pero qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Eso que te dije. Así que no, weón. Mátaselo, weón, mátaselo. Me cagaste. Ahora, ¿te ves claro que no voy a pedir la panadía, weón? Porque te gasta el papá, weón. Aprovecha, Pierattini. Aprovecha que Max ya la cagó y pásalo al tiro nomás, weón. Le cagaste la navidad, le cagaste la navidad. Hay que decirle la verdad. Claro, si se les va la mano, empiezan a pedir playstation, chicos. ¿Qué creen, weón? Pero cuando, pero, ¿a vos qué te pidieron alguna vez un regalo exorbitante? Puta, ¿es así, weón? Un playstation. A mí, no, a mí, no. A mí el regalo más exorbitante que me pidieron me costó 2.500 pesos. Y lo compré en May. Hay contado mil veces la historia, Carlos. No lo hagas de nuevo, por favor. No, no lo hagas de nuevo. Entonces, no, no, pero por eso te digo. O sea, cuando se pone, uno tiene que inculcarle a los cabros chicos que es un presente, weón. O sea, tu hijo sabe que no existe. Ahora, pues, weón. Ya estoy hablando rajado con él. Delante de él. Con lo que se quedó pegado. Weón, y ¿sabes qué? Lo que yo pensé que quería rehusarme era el álbum del Mundial. Pero es socialmente mal visto entre los cabros chicos, weón, el que no tiene el álbum, weón. Es que, ¿qué? Es socialmente mal visto entre los cabros chicos que no tiene el álbum. ¿Qué así? ¿Qué así con eso? Bueno, en la época de nosotros también había cosas que no podías no tener. No, en abril no podías no llegar con bolitas al colegio. Siempre había algo que no podías no tener. Había que tenerlo. Que puede ser, por ejemplo, un Atari. No, nunca tuve. Una calo, no viste Atari, no tuviste bicicleta, weón. A mí me regalaban puras pelotas, weón. Lo que sí, en su momento, era el que no tenía las North Star. O las Conver eran patéticos. Y a mí me regalaban puras Dolphins. Siempre tenemos algo, siempre hay algo en que, oye, ¿cómo no tenís? Ya, pero qué molesto, compadre. ¿Cachai? Siempre hay algo. En las distintas épocas. Yo me acuerdo de la Atari, todos teníamos Atari. ¿Qué más puede ser? No, yo iba a la casa de los González, del Pepe Lucho, que vivían en el frente de mi casa, y ellos tenían Atari. Y ahí nos sentábamos, weón, a jugar. Y me llegaba a buscar mi mamá. Y, weón, y me llevaba a la casa. Y, claro, yo entendía después por qué no tenía esos juegos, weón. ¿Por qué? Porque era un vicioso. Era un vicioso. Pero con el fútbol te pasa lo mismo. Sí, pero, weón, jugar a la pelota es un vicio rico, weón. Así, deporte. En vez de estar sentado, weón, encrespando los dedos. O esperando que el juego se cargara. Y que se pasaba el gato, weón, por arriba de la cómoda. Te movía el cartridge y cagaba. Y tenías que esperar de nuevo. Pero yo era, era, no sé, no sé. Hoy en día tu hijo tiene PlayStation, ¿o no? Sí, pero no, pero, pero está súper controlado. Abaga la tele. No lo dejáis jugar, weón. Déjalo jugar. No, si juega. ¿A quién le compráis la lecera si no lo dejáis jugar? No, si juega. Yo sí juego. ¿Viste? Dice, sí, yo juego. Él juega. ¿Pero tú te dejás jugar, Ricardo Corazón de León? Ven, ven para acá. A ver. ¿Cuánto jugáis al día? Por night. Hace rato no juego a Prey, de verdad. No me dio el vida. Sí, mira. No hace rato. Pero bueno, a ver, ahí. Yo juego, yo puedo jugar Prey todos los días. Pero hay veces en las que tengo que estudiar. A ver, a ver, a ver. Espera un poco. Escucha, weón, escúchalo. Escúchalo, gordo. No digas lo que tú quieras decir. Te voy a hacer una pregunta y tú me la respondes. Está bueno. ¿Cuánto te dejan jugar? No sé, no llevo la cuenta. Es que depende del día, gordo. ¿No te acordáis? Porque es muy poco. Es que depende del día. ¿Jugáis solo los fines de semana o jugáis en la semana también? Yo juego en la semana, pero Fortnite no lo puedo jugar en la semana. Solo los fines. Ah, ¿Fortnite solamente los fines de semana? Sí. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Según mi papá, no sé si me acuerdo bien, pero a los 13, en tres años más, voy a poder jugar Fortnite. Pobrecito. Cuando en tres años nadie va a jugar Fortnite, lo voy a dejar jugar, weón. ¿Viste? Pero él sabe. Y yo le digo, ya Ricardo estudiar, pum. Apaga la Playboy y se va a estudiar. Y a Ricardo a recogerle la caca al perro. Y va Ricardo y le recogió la caca al perro. Y a Ricardo a prepararle la leche a tu hermano. Y baja, weón, y le prepara la leche a mi hermano. Oye, pero eso es tu pega, por favor, el explotador. Y nuestro empleado, cabrón. No, no, eso no es violencia. Eso es trabajo. ¿Viste? Mira cómo lo tiene adoctrinado. Mira cómo lo tiene adoctrinado el hijo de tu hermano. Y además te paga bien. Trabajar, como lo tenés conquistado, pobre cabrón, chico, weón. Te paga bien, te paga bien. ¿Viste? Oye, es ilegal. Es ilegal que un niño menor... Pero ¿por qué? Él tiene una plata que la administra. Y que tiene la venta de de chiquito. ¿Está administrando? Vamos a llamar a carabineros. Ah, weón, yo voy a llamar a carabineros, weón. Porque vos le pasáis un poco. A carabineros están abusando. ¿Y qué, weón? Vos le decís que la tabla es puya a tu cabrón, chico. Tiene responsabilidad en la casa. Y en base a responsabilidad, él recibe una mesada. Y él se pone objetivos con esa mesada. ¿Verdad? Ya andate a limpiar el piso, Ricardo, a darle la loza. Ya andan partidos. Andan a hacer plata. Andan a lavar el auto, papá. Andan a lavar el auto, miércales. ¿Y lo lavas conmigo, weón? ¿Verdad? Si tienen que... O de hablar los cabrón, chicos, tienen que saber. De responsabilidades. Tienen que saber qué tienen que hacer. Qué tiene que hacer su cama. Que... Si quiere comer... Si quiere algo. Bueno, ya. Quiero la vinita. La del auto conmigo. Papá, le quiero hacer un regalo a la niña que me gusta del curso. Lo he hecho y no salió bien. Claro. Y... Y... Y oye, el fin de todas las semanas le tienes que recoger la caca al perro y darle comida. ¿Qué hizo lo que su papá le dijo? Declarate al tiro. Tiene que hacer todo lo contrario. Todo lo contrario. A lo que te diga el papá. Porque el papá le costó 40 años entenderlo. No. No. Yo... Yo soy violita. Violita. Siempre viola. Ay, Dios mío. Señor, tanto. Sí, no. Pero como te digo, siempre hay algo que los cabros cuando uno es chico... Mira. Viero Díaz dice algo. El cabro chico no es que le haga caso a Pierattini. Lo que pasa es que le gusta la plata. Como a todo cabro chico. Si tú le ponías un objetivo y encima decís... Mira lo que me costó ganarme dos lucas. Tuve que recoger 20 mojones del perro y darle comida todos los días. Entonces valor en eso, Pugán. En cambio el cabro chico que dice... Papá, quiero un dulce. Tome, mijito. Ahí tiene una luca. Papá, quiero una bolera. Vamos, mijito. Le compro tres. El cabro chico no le dijo... Pero esto más valió a lo que cuesta comprarse las cosas, Pugán. Por eso es que hay que matar al viejo Pascuero ligerito, Pugán. Si ya con él ya se murió, Pugán. ¿Verdad, chai? Sí, yo creo que está bien. Que sepan lo que van las cosas. Que no todo es gratis. Que no todo es regalado en la vida. Que hay que sacársela. A mí también me parece bien. ¿Viste? ¿Ajima, sí te parece bien? ¿Viste? Está miedo de aquí. Está igual que Corea del Norte, Pugán. ¿Por qué? Igual que Corea del Norte. Bueno, tiene que ver con eso. Oye, ¿y lo firmáis todos los lunes a la mañana antes de irse al colegio y lo firmáis, lo formáis y así cantar el libro nacional también, o no? No, 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 no. Pero él tiene súper clara la regla. Yo lo tengo clara. ¿Viste? ¡Cállate tú! Repite todo lo que dice el papá, vos. ¿Cierto, Ricardo? ¡Cierto, papá! ¡Cállate tú! ¡El papito hermoso, precioso! Ella va a decir a ese papito hermoso, precioso, ¿viste? Bueno, todo. Toma, guatón. Toma, guatón. Toma, guatón. Toma, guatón. Es muy lindo. Es verdad. El único que me quiere en esta casa, pero... Pero nada que hacer, Pugán. Nada que hacer. Porque, ¿sabes qué? Con la cabra chica no puede hacer lo mismo, Max. No puede hacer lo mismo con la niña. ¿Cómo regaloneo a mi hijo? ¿Cómo regaloneo yo a mi hijo? Con PF. Claro, porque me dice, papá, quiero comer una pizza. PF. Papá, ¿qué vamos a almorzar? Lo que usted quiera, hijo. Hoy podríamos comer un pastel de papa. De PF. Compre en PF ya. ¿Viste? Compre en PF ya. Al toque, ¿cachai? Porque los más ricos productos son de PF. Son de receta del abuelo. Si usted quiere salame. Salame de PF. Eso. O si no, el señor PF se va a poner triste. Y no lo tringo porque se me perdió. Ya en la próxima patrocinación lo voy a traer. Habla bien, hombre. Habla bien, hombre. Está ganando como... Anda a comer tu salamín de PF. Anda a comer tu salamín de PF. Dale. Ya, ¿viste? Porque PF son los más ricos, los más deliciosos. Compre PF. Compre PF. Con PF y PF listo. A veces a PF listo voy a ir libre de sellos. Por eso está más flaco. Porque come puro PF listo. Los más ricos productos son de PF. Y receta del abuelo. Así de simple. Oye, el fin de semana, gordo. Puse el viernes. ¿Verdad? En el refrigerador, un chardonnay. Y el martes, ayer en la tarde, lo destapé. Y me serví una copita, weón. En el calor, sentado aquí mismo donde estoy. Qué rico vino, weón. Qué exquisitos son los vinos casa del bosque. El día de ayer yo hice lo mismo. Encontré la sarchilla pepe. Si no compras pepe, la sarchilla pepe se va a poner triste. Porque la sarchilla pepe, para estar feliz, necesita ganancias. Necesita ingresos. Ya. Muy bien. Y la radio también, así que no me caigas los pisos. Sí, la radio también. Oye, ese es nuestro sueldo. Mándate a hacer el aseo, hombre. Mándate a hacer el aseo. Mándate. Oye. Ahí va a agarrar las piradoras al niño. Ayer yo hice lo mismo con un Sauvignon Blanc en la cantera. Ay, qué matemática. No, sí son ricos los vinos de BF, weón. Esa va a los vinos de casa del bosque. ¿Cómo los vinos de BF? ¿Cómo los vinos de BF? ¿Qué hombre? ¿Qué me está mostrando aquí, weón? Para eso está Max. Para equivocarse en los auspicidades está Max. Weón, casi te lo echaste. ¿Está ahí bien? ¿Qué te echó? Weón, es que la Gina acaba de limpiar la ventana y el weón venía corriendo con una cuestión de BF y tocó con la ventana. Chocó con la ventana. ¿Viste, weón? ¿Qué hijo mío este weón? ¿Viste qué hijo mío? Últala, weón. ¿Está ahí bien? ¿Hace cuánto quiero limpiar esa ventana? Si compré en BF estoy mucho mejor. Ya. Chocó con la ventana. Weón, pero fue el tonto. Y eso que no toma dos casas del bosque. Mira esta maravilla. Mira este. Es un chardonnay. Una maravilla de vino, weón. Una maravilla de vino. Son todos los vinos de casas del bosque. Además, si quieres hacer un paseo bonito, váyase. Solo una hora, 45 minutos de Santiago, llega a casas del bosque y puede ir al restaurante Ani. No puede recorrer la viña. Es decir, hasta como escapada romántica. Un día así y a tomarte un vinito con tu pareja a casas del bosque. Qué exquisito, qué delicioso. Eso es casas del bosque. Y Sebamed, tecnología alemana para cuidar tu piel, es Sebamed. Encuéntralo en sebamedchile.cl. Pídelo a través de Mercado Libre. Pídelo a través de Mercado Ripley. Porque Sebamed es el único con pH ha sido 5.5. Ideal para cuidar tu piel, Sebamed. Mira, Paolita me dice, me parece pésimo darle plata a los cabros chicos. Hoy que mi hija está en cuarto medio, hasta ahora nunca le di plata. Si necesita, necesita. Me pide. Sí, pero es que si te pide y te pide y dice, nunca le van a tomar el valor. Aquí nadie tiene la razón. Perdón, yo nunca le he dado plata a mi hijo. Nunca, pero ahora que está más grande, que tiene 14, sí pensaba darle plata. ¿Cachai? Una besada. Porque creo que él también tiene derecho a administrar su plata. Puta, si se quiere comprar un juego, que junte tres meses, huevo, porque aprenda a ahorrar. Sí, pues ya corre. Pero le puso la condición de que no va a armar un atado y no se ha ganado, en tres meses que no se ha ganado la plata. Así que ahí tú hiciste la ley. Y acá me dice, pero diga, yo no le doy plata a mi hijo. Sus premios son por su logro en el colegio. La última vez, la última vez, se lo dije, ponte el 28. El 28 es un mes, dos meses atrás. Le dije, bueno, te vas a 15 lucas, si te portáis bien, huevón y pava. Listo, el primero, el primero. Pac. Pac, Juan, un mes más. Cagó. Cagó el cielo. Y cagó. Sí, pues obvio, si no, qué gracia tiene. Sí, no, no, acá también, no sé, acá, si no ayuda, no hay nada. Se pierde los colegios. Mirá, acá en Twitter hay otro cabrón triste como tú, Cristian Cerri, dice, igual que Carlos, no tuve Atari, no tuve Walkman, no tuve bicicleta. Y cero traumas con ese chuche, su madre del viejo Pascuero. Odio la Navidad, pero todo bien. No, mi papá me dio, cuando chico, todo lo que, las leceras que, güey, que mi papá le gusta lo mismo que a mí. Ese era un tema. ¿Cachai? Entonces llegaba con las leceras. Solo, sin que se las pierdan. Qué bacán, qué rico. Sí, sí. Y lo otro que hacía, de repente, yo tenía 10 años, y mi papá tenía, tiene todavía, N herramientas, ¿cachai? Y herramientas eléctricas, trasladro, galletera. Y de repente llegaba con una, güey, así, galletera, con 10 de disco, no sé si galletera o una sierra de disco, güey, más peligrosa que la mierda. Mira lo que te traje yo con 10 años mirando y esto, mira, para que no los letaran, pues, güey. Me regalaba, güey, que no eran para mí, güey, ¿cachai? Porque le gustaban todas esas leceras, güey. Equipos de audio, venía a San Antonio, cuando el dólar estaba a 30 pesos, compraba en San Antonio los equipos de audio. Y a todos les regalaban, mentira, güey, era fanático comprar equipos de audio en esa época. Pero bueno, ya no está, ya no escucha nada. Bonita, bonita historia. Y a gordo, vámonos porque... Oye, gran programa, Carlos, tengo que decirlo. Gran programa y me alegro porque estamos creciendo, Carlos. Creo que estamos conversando mucho más que antes. La terapia nos está haciendo bien. Sí, la psicóloga a la que estamos yendo juntos nos está haciendo bien, gordo. Sí, nos está haciendo bien. Es verdad. Ya gordito. Oye, tu hijo no tiene ningún huevo en la cabeza por el golpe. No, ahora le voy a revisar la cabeza. Está bien. Está bien, dice. Menos mal, no creo que no, para. Güedón, no hubiese pasado carajo. Ahí hubiese sido origio. Pero bueno, cosas de la vida. Gajes del oficio. Y a gordito, nos vemos el viernes. Cuídense, quédense con la buena vida. Nos vemos. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao, chao. Chao, chao. Y se llamaba Gabriel. Tamaco fino a codones. Y van a ver el...